Muchísimas gracias. Entre varios títulos mobiliarios por ahí, soy el CTO de Grupo Qualtop. Somos una organización que se encarga primordialmente de dar servicios de ingeniería de software a instituciones y a corporativos, primordialmente en el ámbito de seguros, banca y sobre todo gobierno. Tenemos por ahí una fábrica de software en el SAT. Somos la fábrica de software del SAT. Somos la fábrica de software del IMSS. Trabajamos con organizaciones como Compartamos, GNP, HCBC. Y bueno, todos los temas que tienen que ver con tecnología pasan conmigo en última instancia. Soy el responsable de poder tejer fino todo este gran cúmulo de tecnologías para nuestros clientes corporativos. Entonces, cuando Pedro me preguntó, oigan, ¿alguien conoce sobre el tema de nube y DevOps y todo este tipo de cosas en México a buen nivel? Pues le dije, pues por supuesto que yo. Y quiero compartir con ustedes esta experiencia. Quizás uno de los temas que más me apasionan, hay varios, pero el de DevOps es uno de los que más me agrada platicar. Y sobre todo el tema de Serial Liability Engineering es algo que hemos estado trabajando para mejorar la relación entre la tecnología, el negocio y el cliente de nuestros clientes, valga la redundancia. Así que vamos a comenzar. ¿Por qué SR, Serial Liability Engineering? Bueno, tenemos varias vertientes. Ustedes han escuchado de desarrollo ágil, que es algo que ya lleva bastantes años desarrollándose, evolucionando y sobre todo impactando de manera, si se lleva bien, de manera bastante beneficiosa quien lo adopta. Y luego tenemos DevOps, que es un poco más reciente, en donde hablamos de la tecnología al servicio de los objetivos de la agilidad. ¿Cuál es el objetivo de DevOps y de las metodologías ágiles? Bueno, entregar valor al cliente de la manera más rápida posible. Y noten que hablo de valor. No hablo de aplicaciones, no hablo de funcionalidades, no hablo de otra cosa. El código que se encuentra en el repositorio, que no es utilizado por el cliente, no genera valor. Las pruebas automatizadas por sí mismas no generan valor. El valor de un código, el valor de un proyecto de desarrollo de software, es que se entregue al cliente, al usuario, y el usuario haga uso de él. Ese es el valor. Tanto las metodologías ágiles como DevOps están enfocadas a esto. Y entonces tenemos métricas como velocidad, capacidad, cadencia, etcétera, etcétera, en donde el concepto es, yo tengo el código, tengo mis requerimientos funcionales y no funcionales, genero código, llega el código a mi repositorio y del repositorio ocurre la magia para entregarlo lo más rápidamente posible al cliente. El enfoque es como una planta industrial. Tenemos a nuestros operadores, tenemos a las personas que están construyendo nuestra solución, hacemos equipos autodirigidos, comenzamos a trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria, tenemos las herramientas que pueden automatizar y entregamos al cliente. Pero aquí hay un problema, y es justamente en donde Servile Liability Engineering entra. Valor, por sí mismo, no es un sinónimo de funcionalidad. Normalmente lo que nosotros vamos a entregar cuando generamos este software, el ciclo de vida de desarrollo de software, va a ser funcionalidad. Y aquí es en donde entra el tema de valor. Y es en donde entra Servile Liability Engineering, que es uno de los componentes al momento de la entrega. Valor es entregar al usuario una funcionalidad que lo haga feliz. Esto es increíblemente subjetivo. Feliz, ¿a qué te refieres con feliz? Bueno, esto es muy simple cuando están ustedes en el ámbito, sobre todo de los seguros y de empresas financieras. Tú entregas constantemente funcionalidades, por ejemplo, y aquí viene un ejemplo que me tocó alguna vez. Tienes un nuevo producto de tarjeta de crédito con un sistema de enrolamiento del cliente automatizado. Entonces, tienes todo muy bonito. Puedes meter tus datos. Capturas tu identificación oficial. Te pones enfrente de la cámara de tu celular para que te tome biométricos. Se hace la validación de tus biométricos, de tu identidad y de tu Q. Se realiza el famoso KYC, que es conocer a tu cliente, en donde a través de distintas bases de datos te conectas, identificas que eres tú y efectivamente, a través de un análisis de riesgo, te dicen, ¿sabes qué? Está aprobada tu tarjeta con tal límite de crédito. Escoge el color de tu tarjeta. Bueno, eso es maravilloso. Eso es algo que todo el mundo queremos. De repente, dices, llegas con tu celular, aparece el anuncio, adquiere tu nueva tarjeta de crédito en cinco minutos. Le picas y, oh, sorpresa. El 80% de las veces no es identificada la tarjeta de identificación. El proceso de enrolamiento, en lugar de tomarte cinco minutos, se toma media hora. Dos o tres veces tienes que reiniciar la aplicación porque se cae. De repente, el sistema no es compatible con tu teléfono celular y tu versión del sistema operativo. Y entonces, ¿qué ocurre? La funcionalidad está ahí. La promesa está ahí. Pero no estamos cumpliendo la promesa. ¿Cuál es la promesa? En cinco minutos, yo ya estoy enrolado y ya tengo mi límite de crédito, ya tengo mi tarjeta aprobada o no. Y es ahí en donde entra el site reliability engineering. Cuando nosotros entregamos, tenemos que cuidar que el cliente reciba la promesa que le damos. Si tú dices, yo te doy un reenrolamiento en cinco minutos, te valido tus identificaciones y te valido tus biométricos, eso es lo que tienes que hacer. En muchos casos, nuestro software, nuestros binarios, nuestras aplicaciones funcionan. Pero una cosa es que funcionen y otra que sean óptimas. Y es ahí en donde entra Ser Reliability Engineering. Ser Reliability Engineering permite definir, delimitar y medir ciertos aspectos que hacen felices a los usuarios cuando se entrega una funcionalidad. Y, bueno, el objetivo final y por qué es no tiene sentido entregar funcionalidades que estorban y frustran al usuario. También los clientes bancarios están muy acostumbrados a tener métricas de qué tan rápido entrego una funcionalidad nueva. Bueno, una cosa es entregar funcionalidades cada trimestre, funcionalidades nuevas, actualizar el sistema, tenerlo todo con el último grito de la moda. Pero, ¿qué pasa si esta inclusión de funcionalidades hace que exactamente el día 15 de cada mes que hacemos la liberación, no puedo acceder a mi nómina? Pues, muy bonita tu funcionalidad para la tarjeta de crédito, pero yo quiero ver mi nómina. Me frustro. Muy bonitas todas estas nuevas características que me estás dando, pero la realidad es que yo el 15, en cada quincena, lo que quiero hacer es checar mi estado de cuenta, revisar si ya cayó la nómina y poder hacer uso de ese dinero para mis pagos. Realmente no me interesan tus funcionalidades. Yo lo que quiero es utilizar mi banca móvil para mis preferencias en ese momento, para mi necesidad primordial. Y mi necesidad primordial es acceder a mi nómina. Esto seguramente es algo que ustedes han sufrido con algún banco. Y esto es algo en donde tenemos que tener mucha atención. Tenemos prioridades. Hay cosas que no se deben dejar y que siempre deben de estar listas, preparadas y rápidas para que el cliente esté satisfecho y contento. Y ya después puede explorar estas otras nuevas funcionalidades. SR precisamente me permite hablar con el equipo de desarrollo y decirle, Oye, estás entregando muy rápido, tan rápido que estás degradando cómo entregamos al cliente. Baja un poco tu velocidad. Tómate tu tiempo para validar, para integrar correctamente y cuando hagamos una entrega, esta entrega sea exitosa y no frustrante al usuario. Eso es bien importante. Por eso estamos aquí. ¿Cuáles son los objetivos de Software Reliability Engineering? Bueno, tenemos varios objetivos que tienen que ver con el equipo de operación y desarrollo y que tienen que ver con el cliente. El primer objetivo es reducir los trabajos monótonos y repetitivos. Cuando ustedes revisen mi biografía en inglés, van a toparse con el concepto de Toiling. Toiling es precisamente esto. Todos aquellos trabajos monótonos, como estar en el on-call esperando a que ocurra alguna incidencia, o estas operaciones de mantenimiento que bien podrían ser un cron, o estas actividades que tienen que ver con algo que puede ser automatizado, es algo que hace que las personas se aburran, se frustren. Estoy hablando de los equipos de operación. Y que de repente empiecen a volverse negligentes o descuidadas. El Toiling es un asesino de nuestra satisfacción personal cuando estamos del lado de las operaciones. Eliminar el Toiling y hacer que las personas se dediquen a temas que realmente requieren el talento, el conocimiento y la experiencia humana es algo muy importante en su obra Reliability Engineering. Disculpen. Le voy a decir ese rato. Justamente uno de los temas con este tipo de herramientas es automatizar lo que se puede automatizar y dejar al ser humano lo que debe de hacer con su talento. Algo muy similar a lo que ocurre con DevOps. Siguiente objetivo, aumentar la fiabilidad, la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de los sistemas y servicios. Al final de cuentas, existen muchos Illities. De hecho, hay una cantidad fuertísima de Illities que nosotros podemos utilizar para medir qué tan efectivo es el servicio que estamos entregando. Y aquí tenemos Reliability, no es otra cosa más que fiabilidad. Eso significa Reliability. Yo puedo confiar en lo que me estás entregando. Disponibilidad es Availability. Y rendimiento, donde tenemos performance, seguridad, etcétera, 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 son algunos temas que nosotros tenemos que asegurar y garantizar de manera automatizada. El siguiente objetivo, que es en donde entra dentro del tren de DevOps y de metodologías ágiles, es acelerar la entrega de software y la innovación mediante la automatización. Nuevamente, no soy un stopper. Yo no soy el cuate que está dentro de la operación, dentro de mi burbuja, diciendo, oye, espérate, deténlo todo hasta que yo te dé permiso. Al contrario, lo que estoy haciendo es aceitar esa maquinaria para que el proceso sea terso, se entregue correctamente y se entregue de una manera consistente al cliente. Esa es la parte en donde el engrane, que va desde el desarrollo, con desarrollo ágil, automatización con DevOps y entrega y medición de esta entrega, que es SRE, se conjuntan y me permiten entregar buen valor al cliente. Establecer una cultura de colaboración, aprendizaje y mejora continua, basada en observabilidad y niveles de servicio. El día de mañana vamos a tener un taller sobre observabilidad. Esto de una cultura de colaboración significa que todos platicamos, nos comunicamos, nos entendemos y sobre todo no buscamos culpables, sino que buscamos soluciones y sobre todo buscamos aprender. Esto es bien importante. ¿Cómo aprendemos? Bueno, observando, viendo cómo funcionan nuestros sistemas, cómo se comportan, cómo tienen su rendimiento con respecto a cargas, uso concurrente, tiempos, interoperabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se traduce en niveles de servicio. Esta es la parte más interesante en cómo nosotros podemos saber si vamos bien o nos regresamos y son los niveles de servicio. Otro de los objetivos es gestionar el riesgo y el equilibrio entre la estabilidad de lo que entregamos y el cambio. Mediante el uso de presupuestos de error, vamos a hablar de ello, análisis post-mortem, cuando ocurre un incidente, y prácticas de resiliencia, es decir, ocurre un incidente, cómo nos reponemos de este incidente. ¿Qué son los niveles de servicio? Bueno, existen ciertas técnicas como design thinking, en donde ustedes se colocan en los zapatos del cliente y tratan de entender qué es lo que le duele al cliente, qué es lo que lo hace sensible. ¿Por qué prefiere ir a una tienda de conveniencia que está en la esquina, en donde sale un poco más caro, y pagar ese precio adicional, a tener que ir directamente a este centro de venta mayorista, en donde sí todo es más rápido, pero tienes que hacer filas enormes, se encuentra a 5 kilómetros de tu casa, y además te piden que tengas una suscripción. ¿Qué hace feliz al cliente? ¿Podemos medir esto? ¿Podemos saber cómo es que el cliente se siente cómodo con una herramienta, con un servicio o un sistema? Y la realidad es que sí. Traducir conceptos como simple, rápido, amigable, confiable, seguro, responsivo, todo este tipo de cosas, son conceptos que te puede decir de manera cualitativa una persona. ¿Cómo nosotros hacemos que estos valores cualitativos se vuelvan cuantitativos? Es el objeto de los niveles de servicio. Los niveles de servicio se basan en mediciones sobre el comportamiento general de un sistema, en función de una característica que es expuesta al usuario. Esta definición está bastante completa, pero puede ser complicada. Al final de cuentas tú le entregas al cliente, y lo que tienes que medir es qué tan rápido, qué tan seguro y qué tan confiable se entrega. Y si el cliente está contento con los tiempos, con la manera en la que se entrega, y con la interacción que tiene con el sistema, eso es un nivel de servicio. Los niveles de servicio no son nuevos. Estamos hablando de TOGAF y de ITIL, y de todas estas arquitecturas y buenas prácticas que se utilizan durante años. Los niveles de servicio son algo muy conocido. Y en este caso lo que estamos haciendo dentro de SRE, es adoptar estas buenas prácticas y generar métricas que me permitan entender cuando el sistema no está entregando de manera correcta. Y tenemos lo que se conocen como las cuatro métricas doradas. Hay muchísimas métricas. Ustedes si se meten, y lo vamos a ver el día de mañana, cuando veamos el tema de observabilidad del GCP, van a ver una cantidad de decenas de métricas. Pueden medir prácticamente cualquier aspecto de entrega de servicio al cliente en prácticamente todos los productos de GCP. Sin embargo, y esto es muy importante, no podemos medir absolutamente todo. Tenemos que ese gran universo de métricas, hacerlo lo más condensado posible para que un equipo de trabajo pueda atenderlas de manera correcta. Medir todo no es de ninguna manera óptimo. Necesitamos medir aquellas cosas que realmente le duelen al cliente. Y entonces tenemos las cuatro métricas doradas. Latencia. ¿Qué es la latencia? Bueno, significa cuánto tiempo tardo yo en hacer una petición, y estoy hablando de HTTP, y cuánto tiempo se tarda en que esta petición me regrese una respuesta. Eso es la latencia. Y otra vez, volvamos al ejemplo que les hablaba del enrolamiento del cliente. Yo tomo mi fotografía, le doy el botón de enviar, y empieza a pensar. Mi promesa es de que mi fotografía con este ser mi biométrico, si todas las características fueron bien tomadas en el momento de la toma, no debe tardar más que unos cuantos segundos. Si de repente me tardo 30 segundos, un minuto, dos minutos, en validar o no la fotografía, estamos hablando de latencia. Tráfico. Esto es también bien importante. Existen momentos en donde, como les comentaba, estamos nosotros en la quincena, todo mundo quiere reviver si ya depositaron, cada cinco minutos está revisando la aplicación para ver si ya depositaron, y entonces el tráfico empieza a aumentar. ¿Cómo yo genero reglas de escalamiento, de escalabilidad, para poder trabajar con este tráfico? ¿Cómo puedo medir el tráfico? Y si el tráfico aumenta, asignar más recursos para que esto escale, y nuevamente, los niveles de servicio puedan funcionar correctamente. ¿Qué otra métrica básica tenemos? Errores. No hay nada peor que un error 500, y menos un error 500 que le llegue al cliente. Nosotros tenemos que controlar estos errores. Los errores ocurren. Los errores nunca los vamos a poder evitar. Pero como decían en cierta película muy famosa de animación, no estamos volando, pero estamos cayendo con estilo. ¿Cómo trabajamos con los errores? ¿Cómo los identificamos? Y sobre todo, ¿cómo aprendemos de estos errores? Para que una vez mitigados, no vuelvan a ocurrir. Y saturación. Bueno, aún cuando la nube nos da la promesa de poder tener escalabilidad ilimitada, nuestras carteras y nuestras chequeras no pueden soportar por completo una escalabilidad ilimitada. Va a llegar algún momento en donde el tráfico va a superar a nuestra capacidad y vamos a entrar a niveles de saturación. Es inevitable. Aún cuando usamos una de las más grandes empresas del mundo, un banco gigantesco con múltiples nubes, vamos a llegar a un punto de saturación. De repente es el concierto de Taylor Swift y pues se va a caer la aplicación de venta de boletos porque vamos a tener a millones de personas apretando F5 constantemente. No hay escalabilidad que pueda soportar este tipo de eventos. Y entonces nosotros tenemos que de manera elegante arreglar esta situación. Y aquí es en donde entran las métricas. Nosotros vamos a medir. Bueno, ya vimos que tenemos las métricas doradas. Ya sabemos lo que es un nivel de servicio. Vamos a hablar de lo que es SLI, SLO y SLA y qué es lo que es consecuencia de estas mediciones. Un SLI es un indicador de niveles de servicio. Un indicador por sí mismo es una métrica. Es lo que yo voy a implementar para medir lo que vimos. Errores, para medir tráfico, para medir latencia, para medir saturación. Va a ser esta, si yo estuviera hablando de un panel de control, va a ser uno de estos, de estas visualizaciones, de uno de estos widgets con un dashboard, perdón, por los anticismos, en donde yo puedo ver qué es lo que está ocurriendo. Es esta aguja dentro de un dial que me permite ver la presión que está ocurriendo dentro de una olla de presión. Eso es un indicador de nivel de servicio. El indicador de nivel de servicio lo definimos nosotros que estamos en operación. nosotros podemos definir exactamente qué hay que medir. Luego viene el objetivo de nivel de servicio. El objetivo de nivel de servicio no lo define solamente operación. Tenemos que hablar con los interesados, con los famosos stakeholders, con el dueño del negocio, con el equipo de desarrollo y llegar a un acuerdo y decir, bueno, estoy midiendo la saturación. Tú dime hasta dónde es aceptable la saturación o los errores o los lags que yo puedo tener. Eso es bien importante. Los niveles de servicio son un acuerdo interno de hasta dónde nosotros podemos tolerar ciertos niveles. Cuando nosotros hablamos de acuerdos de niveles de servicio, los acuerdos de niveles de servicio tienen que ser trabajados entre el área comercial, los stakeholders y nosotros que estamos en operación. Los niveles de servicio es lo que nosotros le prometemos al cliente por escrito y si no cumplimos con estos niveles por escrito, entonces vamos a tener una repercusión que puede ser económica. Como les comentaba y esto es un poco anecdótico, pues uno de los negocios del grupo es el SAT. Es público, ustedes pueden revisar los anexos técnicos, son públicos de la licitación y los costos por no cumplir los niveles de servicio llegan a millones de pesos. Incumplir un nivel de servicio que está en contrato implica millones de pesos por hora en la falla del servicio. Ante esto, pues obviamente necesitamos un buen nivel de mitigación y a partir de los niveles de servicio de SLI, SLI, SLA, yo puedo identificar el error budget o presupuesto de error. El presupuesto de error es un pequeño diferencial. Mi objetivo de nivel de servicio es una medida interna, en donde si yo te digo ¿sabes qué? Tú puedes tener una latencia de hasta 5 milisegundos. Eso es el límite aceptable interno, que es lo que vamos a hacer, que le decimos al cliente ¿sabes qué? La latencia como un límite aceptable en contrato es de 8 milisegundos. Tengo una diferencia de 3 milisegundos. Yo voy a tener un objetivo, voy a tener mi alarma puesta a 5 milisegundos. Si de repente llego a este límite de 5 milisegundos, se levanta un incidente, pero este incidente no le llega al cliente, le llega a mi equipo que se va a encargar de mitigar el incidente. Si de repente sigue subiendo a 6 milisegundos, 7 milisegundos y llega a 8 milisegundos, inmediatamente el cliente va a levantar el teléfono, va a tratar de hablar con quien tenga que corregir el error y va a actuar en consecuencia conforme al contrato. Eso es error budget. Es este pequeño margen que yo tengo que entre el SLO y el SLA y es lo que nos da la oportunidad para gestionar un incidente. Cualquier métrica que vaya más allá del SLO es un incidente y tiene que ser mitigado. Por cierto, no sé si puedo ver ahorita las preguntas, me gusta ser muy interactivo. Tengo un chat privado, déjenme ver si hay comentarios. Creo que no. Entonces, cualquier duda o pregunta la dejamos al final. ¿Qué le diste? ¿El routing de Wired Transfer? Muy bien, vamos a continuar. Y me voy un poquito más rápido. Un momentito, a ver, ahí está. Y aquí viene la parte interesante y es justamente en donde entra nuestra experiencia como organización. ¿Por qué multinube? Bueno, trabajamos con grandes corporativos. Los corporativos tienen necesidades muy particulares. Cuando hablamos sobre todo de banca, hay una normatividad que te dice que no puedes tú hacer tráfico transforterizo de datos. Significa que los datos de una banca en México se quedan en infraestructura en México y no puedes utilizar una zona o una región que esté fuera de México. Y entonces, tú puedes decidir tener infraestructura en nube privada y tener nube híbrida. O, por ejemplo, si por fin alguno de los proveedores en Querétaro pone su zona, entonces podemos utilizar esta zona en Querétaro. Alta disponibilidad. Necesitamos estar cerca de nuestros clientes. Y a lo mejor una zona de un proveedor X no está tan cercana a nuestros clientes como lo está el otro proveedor. Y entonces, yo puedo cambiar dependiendo de la zona geográfica de mi aplicación y cómo se la estoy presentando al cliente. Herramientas especializadas. Esto es extremadamente común. En algunos casos tenemos un... Y ocurre con muchos clientes. Tenemos un proveedor de nube que es extremadamente bueno. Me da muy buenos precios y tiene muy buena respuesta cuando se trata de exponer servicios basados en Kubernetes. Pero, por otro lado, las herramientas de analítica y data warehouse de otro proveedor son magníficas. Y entonces, yo puedo decidir, siendo un gran corporativo con grandes contratos de este tipo, decidir hacia dónde va el tema de las aplicaciones y hacia dónde va el tema de la analítica. Esto es muy común. Es bastante interesante porque muchos de nuestros clientes en el ámbito de los seguros y bancarios tienen múltiples nubes en donde aprovechan las mejores cualidades de un proveedor con respecto a otro y hacen esta diferenciación. Beneficios contractuales. Estamos hablando a través de grandes corporativos. La realidad es que cada proveedor por conseguir el contrato le da ciertos beneficios al cliente. En algunos casos, hemos sido contratados directamente por el proveedor de nube como parte del convenio con el cliente para dar servicios a través de este proveedor de nube. Nuestro cliente no es el banco, no es la organización, sino que es el proveedor. Interoperabilidad. Bueno, esto es muy importante. Al final de cuentas, los sistemas no están aislados y entonces nosotros podemos optar por una arquitectura multinube o nube híbrida precisamente para interoperar con otros sistemas. hay una nube que está muy buena para el compliance normativo y vamos a colocar ciertos temas normativos ahí. Me permite generar el tema de data loss rápidamente, manejar PCI, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tengo otra nube que otra vez es bastante buena en ciertas cosas. Y este es un tema. Gestión de soluciones legadas. En algunos casos no nos queda de otra más que utilizar la nube del proveedor que nos dejó el legacy. Estos son los principales motivos por los que un corporativo decide utilizar múltiples nubes o nubes híbridas. Y entonces estamos hablando de una gran cantidad de problemas, estamos hablando de una cantidad enorme de herramientas y componentes, cada uno especializado para cada nube y tenemos que lidiar con todo esto y hacer que funcione para el cliente. ¿Y saben qué? La solución es muy sencilla. Esto lo han visto seguramente en la gran mayoría de las presentaciones sobre innovación y sobre cambio de una cultura dentro de las organizaciones. El primer punto, aún cuando estamos hablando de tecnología, es hablar con las personas, hablar con los equipos de trabajo, saber si realmente entienden la herramienta, saber si entienden sus procesos, saber si saben cuál es su lugar dentro de la organización, saber si tienen algún tipo de obstáculo en la comunicación, si tienen algún impedimento para realizar su trabajo y lo que hay que hacer es que las personas adopten el cambio tecnológico. El siguiente paso son los procesos. Si los procesos no están hechos precisamente para entornos de nube, nube híbrida o multinube, simple y sencillamente las cosas no van a funcionar. Hay que aceitar este engranaje. Y por último, y es justamente cuando los clientes toman la decisión, es tecnología. cuando llegamos con un cliente corporativo o bancario, lo primero que tenemos que hacer es buscar a las personas y a las personas. Cuando me dicen, oye, yo ya tengo este stack tecnológico, ¿qué me sugieres? Muchas consultoras te dicen, no, pues en lugar de utilizar GitLab utiliza Jenkins y en lugar de utilizar Kubernetes vas a utilizar funciones y etcétera. tu tecnología funciona, tu tecnología hace lo que debe de hacer y si hay algo que esté fallando, solamente si existe una justificación de fuerza mayor para sustituir esta herramienta, te lo sugerimos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ocupar de las personas, los procesos y por último de la tecnología si es que lo necesitas. Muchas consultoras se especializan en herramientas o en plataformas. Nosotros no hacemos esto. Como les comento, tenemos múltiples clientes, manejamos los tres proveedores de nubes principales, trabajamos con IBM, trabajamos con Oracle, trabajamos con un montón de tecnologías de última generación y versiones que llegan hasta Java 4. Sabemos de tecnología, conocemos la tecnología y podemos adaptarnos a la tecnología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Mejorar el tema de los procesos y las personas para que la tecnología pueda impactar de manera favorable. Y bueno, ¿qué recomendaciones son las que tenemos cuando hablamos de entornos multinube? Bueno, número uno, elegir herramientas que se integren con las plataformas mediante APIs o agentes. cada proveedor. Cada proveedor va a tener su solución específica para su plataforma específica. Necesitamos identificar una herramienta que pueda trabajar en múltiples entornos, que se pueda conectar por medio, disculpen, por medios de agentes, por medio de APIs o por medio de un enterprise bus y que pueda obtener información. Automatizar. Si de por sí trabajar con una suelva nube es complicado, imaginen tener que lidiar e interactuar con múltiples nubes. La mejor manera que nosotros podemos realizar estas operaciones es automatizar, por aquí se me pasó un bullet, automatizar el descubrimiento, instrumentación y análisis de lo que está ocurriendo. Recuerden, SRE está monitoreando, está observando, está viendo y midiendo. Establecer una cultura de colaboración y este es uno de los temas aunque no lo crean más difíciles. esta cultura de no me importa cómo lo hagas pero lo arreglas y si no lo arreglas es tu culpa y te corro es veneno para las organizaciones. Aprender de los errores, dar por sentado de que los errores ocurren, actuar en consecuencia de estos errores, de estos incidentes, identificar las causas, haciendo un análisis causa raíz, tener un sistema de comunicación con los interesados y el equipo técnico y poder sobre todo al final de cuentas realizar lo que se conoce en postmortem es decir qué pasó, cómo ocurrió y cómo lo vamos a arreglar la próxima vez es el tema más difícil de SRE. Olvídense de las herramientas. Una cultura en donde no buscamos culpables sino cómo solucionar las cosas es el meollo del asunto de SRE. No es tecnología. Somos nosotros, somos las personas. y bueno, apego a normativas y al valor del negocio y del cliente. No tiene sentido hacer funcionalidades muy bonitas que sean el último grito de la moda si el cliente no las va a usar y solamente le van a estorbar. Esto es lo que hacemos siempre con Multinube y nos ha funcionado. Antes de pasar a las herramientas la tecnología realmente puede ser muy complicada puede tener muchísimos detalles puede tener sus niveles de aprendizaje de remontar una curva pero la realidad es que si nosotros tenemos a gente que está capacitada que está segura de que puede cometer errores de que sabe que su trabajo no está en juego obviamente bajo ciertas circunstancias que su trabajo no está en juego porque ocurre algo que puede confiar en sus colaboradores que sabe que la organización la apoya y sobre todo le da las herramientas es el verdadero factor de cambio de CRM y bueno aquí les dejo algunas herramientas si pueden descargar el PowerPoint tenemos Terraform para el tema de infraestructura como código en donde ustedes van a tener una descripción del estado de la infraestructura y de manera automática se va a ajustar a ello Grafana y Prometheus que son herramientas de observabilidad que me pueden generar paneles de control o dashboards y que se pueden conectar a múltiples fuentes de datos lo mismo sucede con RappanTelemetry y tenemos tenemos herramientas que podemos incluir dentro de las aplicaciones como Jaeger o FluentD que me permiten identificar logs hacer trazabilidad y rastreo de errores estas herramientas son independientes totalmente de un proveedor en particular y pueden ser insertadas dentro de diversos componentes como puede ser por ejemplo FluentD puede ser un sidecar dentro de Kubernetes o lo pueden ustedes colocar dentro de una máquina virtual al final de cuentas son herramientas que son independientes del proveedor obviamente la gran mayoría de los proveedores soportan mediante sus APIs a estas herramientas y entonces tenemos un punto central un punto neurálgico para poder hacer la observabilidad y el monitoreo de nuestras operaciones no me queda mucho más por decir quiero ver si puedo interactuar con ustedes un poquito me pasé un poco de tiempo les agradezco esos son mis datos jlchiquete arrago apualtop nos especializamos precisamente en entornos multinube para grandes corporativos manejamos los tres proveedores principales somos partner de Azure y de Google Cloud y pues estamos para apoyarlos y si quieren platicar de este tema o de muchos otros temas mi correo personal es el de abajo muchísimas gracias 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 gracias